Diez niños que habitan los corregimientos del Magdalena Medio Sonzoneños serán beneficiados con cirugías estéticas, las cuales buscan mejorar sus condiciones de vida. Estos diez menores con edades que oscilan entre los 7 y 14 años fueron seleccionados durante una jornada de valoración realizada el pasado sábado 23 de septiembre en el Hospital San Juan de Dios del municipio de Cocorna. Este es un programa de la Gobernación de Antioquia a través de la seccional de salud que se llama Te Quiere, en asocio con unas empresas del sector privado, el Comando Aéreo de Combate Nº 5, el Ejército Nacional, la Fundación Arturo Calle, la seccional de salud y el municipio de Sonzone. Se valoraron 100 niños provenientes de la zona del Magdalena Medio y el Oriente Antioqueño y entre ellos salieron beneficiados 10 niños de los corregimientos de San Miguel, la de Jerusalén, para la intervención quirúrgica que se realizará totalmente gratis este fin de semana en la ciudad de Medellín. Durante esta jornada fueron identificados niños con labio fisurado y paladar hendido, cicatrices en cara y cuerpo, pabellones de orejas grandes, párpado caído y adherencia en los dedos de la mano o pie, entre otros casos. Son cirugías que no las cubre la EPS, entonces la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde se vincula a esta jornada y salieron beneficiados 10 niños de esta zona del Magdalena Medio, se van a llevar con sus acompañantes totalmente gratis, tienen la estadía, la alimentación, el transporte y la entidad interquirófanos en asocio con la seccional de salud y como le digo estas empresas y el ejército y la fuerza aérea apoyan toda la parte logística también, el desplazamiento y el alojamiento de los niños en la ciudad de Medellín. Actualmente desde la administración municipal se adelantan las gestiones correspondientes para que los niños de la zona urbana y de las veredas de la parte alta del municipio puedan acceder a este tipo de procedimientos quirúrgicos.